¿Cómo se plantea la sociedad? No irse con las versiones primeras, sino cruzar información, pedir a través de los órganos de transparencia que existen la información oficial, buscar la réplica por parte de quienes están involucrados en estos abusos. Creo que es una forma de hacer el trabajo de una manera profesional y que sea plural, inclusiva, no solamente ni partidaria ni sectaria, porque entonces es una utilización del periodismo por muy buena posición política que se quiera tener. Yo creo que la forma de ejercer el periodismo es la cercanía con la gente, estar del lado de aquellos que tienen menos posibilidad de elevar su voz o cuya voz no se escucharía sin el periodismo, y por tanto atender a las denuncias sociales e individuales que tengan que ver con injusticias que están cometiendo desde la autoridad. Es una especie de Omnusman de la información, el periodista. La función social del periodista me fue inculcada desde el principio por mis maestros, entre ellos Miguel Ángel Granados Chapa. No es un trabajo como cualquier otro, cumple una función social, sirve de lazo de comunicación entre autoridades y poderes y la propia sociedad organizada, de tal manera que hay que ejercerlo para que la gente tenga opciones. Yo insisto en que la libertad consiste en que uno puede escoger entre tres o cuatro alternativas y esas alternativas no existen si uno no conoce. Por tanto, el periodismo lo que aporta son posibilidades de conocer las cosas para, entre todas ellas, escoger, tener opciones, tener libertad. El papel del periodista finalmente se ha ido transformando y ejercen correctamente el oficio. Son realmente servidores de la sociedad porque son correas de transmisión para el conocimiento de la gente, para que se pueda tener una opinión informada, para que la gente pueda elegir, no nada más en las urnas a sus representantes, sino que pueda elegir cotidianamente qué postura tomar frente a los actos del gobierno o de los grupos de poder privados. También cambió la relación prensa-poder del 68 al 71, radicalmente, porque hubo unas crónicas completísimas en el 71 que no pudieron salir en el 68 gracias al autoritarismo del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Me tocó empezar a hacer periodismo en épocas muy autoritarias. Cuando ejercerlo era no tanto peligroso cuanto imposible porque había demasiados bloqueos a la información, había demasiado control del gobierno respecto de las concesiones, obviamente, de los medios electrónicos, pero también del control del papel para la prensa escrita. De tal manera que había que portarse bien porque si no, no te dispensaban el favor de darte la publicidad, de eximirte de ciertos impuestos como el seguro social o de darte papel. Con el tiempo se abrieron los periódicos a la investigación. Hay reportajes específicos sobre temas muy importantes para la sociedad. Entramos a una forma de interpretar lo que la gente quería o que la gente nos lo decía, de qué es lo que quería saber más. Me recuerdo un reportaje que hicimos en Excelsior en tiempos de Julio Scherer. Fuimos ocho periodistas a trabajar exclusivamente el tema cañero, el tema del azúcar, a ocho sitios, a ocho regiones del país. De esa manera se informaba muy ampliamente de ciertos temas. Y como esto, pues los temas estudiantiles, las universidades que en su momento tenían sus problemas en los años 70, cómo surgía la guerrilla en la época y cómo los intereses del periodista se iban enfocando más a lo social, porque la sociedad se abría y se abría el periodismo. O sea, si a una sociedad más abierta, más informada, más exigente, corresponde un periodismo mucho más informado, mucho más en contexto, mucho más investigador, para que la gente tenga el acceso que quiere a esas informaciones alternativas, que no son las verdades oficiales. La temática que me ha tocado ejercer en esta profesión tiene que ver casi siempre con cuestiones sociales. Primero, tuve la suerte de trabajar los movimientos estudiantiles y casi simultáneamente el nacimiento de la guerrilla en este país, en los años finales de los 60 y principios de los 70. Después, durante tres años, estuve muy cerca de los problemas campesinos en tiempos del populismo cheverlista, cuando había mucha atención al campo, cosa que absolutamente desapareció en épocas modernas. Entonces, por la vía de los derechos humanos, que también empecé a trabajar, he llegado a ser considerado un experto en materias tan escabrosas como la seguridad pública, la seguridad nacional, el militarismo, los abusos de poder, los inocentes en prisión, las torturas, toda esta temática que interesa muchísimo a la sociedad y de la cual hay poca información alterna. Es decir, está la verdad oficial, pero siempre hay que desentrañar esa verdad oficial. ¿Qué pasa con los periodistas de lugares pequeños en los estados, en donde están al lado de los balazos? Entonces, están en una situación muy drástica, en donde no tienen quizás opción de escoger. Durante el tiempo que estuvimos trabajando en esta profesión, me he dado cuenta que ha habido una cierta apertura, que no es una concesión gratuita, no es una concesión gratuita de los gobiernos, sino que es una ganancia de los periodistas. O sea, hemos tenido que hacer el doble o triple trabajo, la doble o triple jornada, en función de que tienes que conseguir la información y luego hacer que el medio tenga la suficiente confianza y te la publique, ¿no? Es un trabajo muy cuesta arriba. Yo creo que el periodismo ha avanzado. Mi opinión es que salimos del autoritarismo viejo y ahora hay un autoritarismo más soterrado, vamos a decir, más sofisticado, que quiere impedir también que las verdades salgan a flote. Quiere impedir que se haga un trabajo profundo de investigación, pero afortunadamente esto lo que hace, lo que provoca es que se haga un mejor periodismo. Creo que en México tenemos una libertad de expresión, que no ha sido una gratuidad, no ha sido una concesión graciosa por parte de los poderes, pero sí es un trabajo que se ha logrado gracias al esfuerzo de los periodistas. Creo que podemos ejercer todavía más libertad de expresión de la que hay, de la que se ejerce, porque también tenemos que entender que hay medios que se autocensuran, casi todos los medios ahora son empresas, antes había cooperativas, ya casi no hay, y finalmente la violencia que se ha enseñoreado en el país también limita esa acción de los periodistas. En esta confusión de violencia hay muchas víctimas entre los informadores. Estamos hablando de más de 100 muertos, muchas agresiones, unas 300 al año, que se documentan por parte de las organizaciones civiles, y por tanto es un riesgo ejercer el periodismo. Se dice que somos el país más peligroso para ejercer el periodismo, incluyendo países que están en guerra. Entonces la función no solo es importante, es riesgosa, pero hay que asumirla. Y sobre todo si la asumes con inteligencia, con profesionalismo, corres menos riesgos de que te puede agredir lo mismo un gobierno que algún grupo delincuencial.